Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy aquí de nuevo con mi hermana Continuamos el vlog anterior Estamos por el centro de Madrid Y nada, vamos hacia el retiro Así que, nos vamos Aquí en Madrid las fuentes son de agua potable O sea que tú puedes venir con tu botellita De hecho, vamos a rellenar nuestra botella También algunas fuentes tienen bebedero para perros Eso también, sobre todo en los parques Tienen un bebedero ahí en el suelo Y los perritos pueden beber el agua A ver cómo está ese agua de Madrid Que la gente dice que es el mejor agua ¿De qué te rías? Que se me llevan mirando como dice En otras comunidades El agua tiene más cal Y no sabe igual Abajo, en la estación de Banco de España Está la casita del ratoncito Pérez Aquí atrás, que ahora vais a ver Está la fuente de Sibeles En sus inicios, la fuente abastecía de agua a los madrileños Pero ya más adelante se convirtió en un elemento decorativo Está aquí en el centro Y también es famosa Corridistas cuando ganan Madrid Vienen aquí a celebrar el partido que han ganado Y todo esto se llena de gente Y se celebra por esta zona Y detrás tenemos el palacio de Sibeles Que antiguamente estaba la sede central de Correos ahí Pero actualmente funciona como ayuntamiento Subiendo a la calle de Sibeles Llegamos a la puerta de Alcalá Que la puerta de Alcalá es eso que está ahí ¿Qué pasa? Que como todo Madrid está en obras Lo que estáis viendo es una pancarta De lo que es la puerta de Alcalá Pero es una pancarta La puerta de Alcalá se encuentra en el centro de la rotonda De la plaza de Independencia Y antiguamente daba acceso a todos los viajeros Que venían desde Aragón y desde Francia Y ya después la dejaron como elemento decorativo ¿Cómo es una pancarta que está ahí puesta? Ya hemos llegado al retiro Aquí estamos Una cosa que quería comentar Que es que lo acabo de ver y lo acabo de acordar Es que por el centro de Madrid Sí que es común que la gente vaya en bici Y entonces hay estos puestecitos Donde dejas la bicicleta Y donde la cojas porque son bicicletas eléctricas Y el parque del retiro La verdad que está muy bien Porque además de que hay un montón de sendas Con árboles Hay aquí dentro un montón de fuentes Hay también un lago con barcas Que ahora vamos a enseñar Bueno, pero está muy bien porque también tiene partes para hacer deporte Y aquí viene la gente pues a patinar Viene la gente a correr, a andar Está muy bien Tiene cafeterías también ¡Gracias! ¡Gracias! Pues este es el lago del retiro Y en esta zona Pues está la barquita Se pueden alquilar Porque nosotras nos hemos subido alguna vez ¿Te acuerdas con David? Cuando éramos más pequeños Está muy guay ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicos! El Palacio de Cristal Vamos para allá que os lo vamos a enseñar En el Palacio de Cristal suelen tener alguna temática que van cambiando Yo qué sé A lo mejor la última vez que yo fui no me acuerdo Era de flores Y estaba todo el Palacio Real Cuando yo fui era de barcos y de dinosaurios El Palacio Real digo El Palacio de Cristal estaba decorado todo lleno de flores, de cuadros con flores, de estatuas y todo ¿Y tú? No, había barcos enormes dentro, dinosaurios Bueno, cierran a las 6 Son las 6 menos cuarto A ver qué nos da tiempo a ver Mari, hoy no hay nada para ver Esto, un espejo Qué guapas No, así estamos normales Vamos para atrás Mira este ¿Qué te ríes? ¿De ti? Pues yo no me entiendo la gracia Esto, ¿tú lo entiendes? La verdad que no mucho Pero bueno Esto es que la sobran en Ikea Ya me he dicho Lo ponemos aquí Aquí en el Retiro Está Es un museo Y hay cositas para ver Y hay cositas para ver Y hay cositas para ver deh ba Bueno, y esto era todo sobre el retiro. Ahora vamos a ir a tomarnos un café o algo, ¿no? A una terraza por aquí. Ya estamos cansados. No, y que llevamos todo el día caminando. Todo el día pateándonos Madrid. Hola. Y mirad, lo que os decía antes, que en algunas zonas hay esta zona para dejar la bicicleta, que son bicicletas eléctricas. Ahí en ese panel supongo yo que la alquilas y la coges. Y nada, esto es Atocha y ese de ahí que vemos donde está el reloj es la estación. No, 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 no. No, 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 no. antes de 100 montaditos era súper típico y hay un montón de spanquicias y antes eso los miércoles y los domingos toda la carta porque además de montaditos tienen patatas tienen palomitas de pollo tienen alitas tienen más cosas todo costa un euro ya no han cambiado la carta a partir yo creo que de este año y ya creo que siempre tiene el mismo precio las patatas cuestan dos euros ya no es un euro bueno pues esta es la cena bueno la cena la vivienda las alitas las patatas y esto cuesta no ha costado seis euros o sea que cuestan dos euros las alitas y de seguro la pata las patatas así que nada creo que con esto ya terminamos el blog así que de aquí me despido muchas gracias por verme